¿Plancarte? ¿Y por qué no hacemos, güey, un dueto ahí tú y yo juntos? Por ejemplo, como cuando éramos novios, es un tema bonito que hacía ser el orquestado Iván Flores y Humberto Plancarte. ¿No qué? ¿Por qué, Plancarte? ¿Por qué no, pues? Porque... Ese tema es para yo hacer los duetos con un artista, chingón, ¿no? Con principiantes. ¿En serio, Plancarte? No, con un principiantillo, un memero ahí, este... Iván Flores. Iván Flowers. ¿Plancarte? ¿Estás hablando en serio, Plancarte? No, 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 es cotorreo, mi amigo Iván. Te van a sacar del contexto la gente. Es cotorreo, mi amigo Iván, de verdad, este... Estamos listos para... Para, en algún momento, hacer una colaboración con el amigo Iván Flores. ¿Mil personas, Plancarte, aquí con nosotros? Luego, la gente, en cuanto ve que... Somos tú y yo, Plancarte, la gente viene a vernos, nos quiere harto. Pues, igual, a lo mejor una de dos nos burlan. Vean... Vean la cara de memeros, pero no, este... Sí, ¿no, güey? ¡Ay! Este... Pues, saludos a los que están conectados, muchas gracias. Buenas tardes de antemano, hay que saludar. Iván Flores, primero se saluda a la gente y se quita uno el sombrero para saludar a la gente, ¿no? Así nomás. Tranquilo, Plancarte, tranquilo. Una... Una forma respetuosa de saludar al público, a los fans. ¿Plancarte, qué pediste comer, güey? Una carnita asada, aquí. ¿Andamos en el rancho? En un bello lugar, aquí en un rancho. En el rancho, Vicente. Vamos de camino a... ¿Te recuerda el rancho allá de las Juntas de Futura, da? Sí, oye, los pajaritos ahí, ahorita los vamos a ir a ver. Tienen unos cotorros, ahí unos guacamayas. ¿Verdad? Mira, dice que salud, me meros, dice. Les pasan de lanza con los otros Plancarte. Dicen que dónde dejaste la camisa de Toy Story. No, pero aquí dice una nos amo, Flash. Sí, nos ama. Fish, pelico. Salud desde Alabama, salud a Alabama, mi gente. Creo que me picó una pinche... Me picó una de esas Plancarte, una hormiga. Ajá. ¿Te picó una qué? Una hormiga Plancarte. ¿A poco? Simón. Mira, Plancarte ahí está un pajarito. Mira, ay, 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 ay. Un pajarito, mi gente. Aquí Plancarte dice que no haría dueto conmigo, que porque él hace duetos con artistas, ¿no? Con principiantes, me meros. Eso sí, Iván Flores. Eso sí, Iván Flores se me estaba queriendo ir. O sea, está intentándome entender que no estoy a nivel. Iváncito, veníamos comentando, ni siquiera nos dormimos por venir platicando todo el camino con Iván, de que estaba sacando su... Oiga, usted estaba sacando su tontería. De que se quiere ir a Guatemala a grabar, a quedarse allá con la compañía de... Los socios allá con Rancherito. ¿Lo ves mal Plancarte? Pues yo me traigo a Rancherito para ir a una gira, ir a Estados Unidos y tú te quieres ir a Guatemala. Me parece bien, es buena gente por allá, muy... Pero igual, ¿por qué no ir, este... Voy a planear. ¿Por qué no en México? Primero su país, pues, usted. Así como Tierra Cali empezó en Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Jalisco. Y luego ya usted le da para Guatemala para que lo conozcan internacionalmente. ¿Cómo así nomás? Dice uno, antes era fan tuyo, pero con Ranchero 58, Vales... ¿Vales quién sabe qué? No, no, pues... Yo creo que no era ni fan, porque... Los fans verdaderos siempre están... No, a los fans verdaderos... Yo he tenido cabizbajos, si él le llama a una... Si esa persona que está ahorita comentando que por lo de Rancherito ya no es mi fan, nunca fue fan. Porque... Un fan, cuando escucha tu música, no condiciona tu forma de ser como persona. O sea, yo como persona soy una persona diferente. E incluso, este... Hay vales cantantes que no son humildes, son bien hijos de 7x4. Y de todas maneras la gente escucha su música. Hay unos cantantes que se bajan del escenario hasta empujan a los... Empujan a los fans. Exactamente, nada menos. Yo he visto, no más no voy a decir nombres... Pero he visto unos que hasta se han hecho virales porque empujan a un fan así. Ellos mismos, no la seguridad. Ellos hacen el... Y la gente ahí sigue escuchando su música, o sea... Plancarte. Si te das cuenta que... Me debes un carro. De... Un carro chingón. Y van por venir... No, 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 no digas, Plancarte. Ahí estamos por detalle. Y van por venir hablando, platicando de asuntos de trabajo. No me he fijado, o no nos hemos fijado cuánta gente... Dijo que... La frase que... Plancarte son más de 100 personas ahí nos comentaron... Ya los contaste. Fueron... Fueron 713... Personas que... Que pusieron apoyo. Otras comentaron que fueron... Que fueron creo 1200 personas... Que comentaron que... Al 100 con Iván... Pero obviamente se les olvidó el apoyo, ¿ah? Obviamente, claro. Pero entonces... Ya contaste... Ya debes un carro del año, Plancarte y deportivo. Pero no del año, o sea... Dijiste que un carro chingón, Plancarte. Un carro chingón, pero no del año, también no hay que ser tan duros con... Plancarte tiene que ser... Con HP Rancho también vamos a... Plancarte le diste 100 mil dólares a Arracherito, o sea... Aplácate por favor, aquí no llegues con peros. Vamos empezando, Iván. Todos modos, Plancarte. La gente te ha preguntado, ¿cómo está el carro? Déjame saludar a la gente, ahorita hablamos de eso. Ahora pues, está bien. ¿Qué te parece? Está bien, Plancarte. Ivancito pues trae la urgencia allá, quiere ir a visitar a las novias allá en Ocupétaro, Michoacán, llegar allá alegre con su carro. Pero dice... Que se vaya con el nariz de chile morrón. Que te vayas con el nariz de chile morrón. ¡Ja, ja, 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 ja. No, pobre, toda la edad. Pues también le gusta a Rudy Gamaliel, le gusta que salgan las pantallas y que le digan cosas. ¿Quiere agarrar reflectores? Quiere, le gustan los reflectores al señor y ya trae un rancherito ahí, haciendo ahí puros pantominas, como dicen en mi rancho. Ir a Plancarte, que hay guanábanas, Plancarte. Que hay de todo, viejón. Creo que sirven algunas por ahí, ¿no? Dice que enséñale otra vez el meme del mono al Iván. Ah, que te enseña el meme del mono. ¿De seguro ese cocho lo hizo, ah? Igual y sí, güey. El mardoqueo calito. Mira, fíjate. Ahí les va, mi gente, déjenme, déjenme enseñarles el meme del mono, la cara de Iván. Hijo de siete por cuatro. Aquí andamos, mi gente, en Chiapas. Vamos rumbo a San Cristóbal de las Casas. Pero obviamente nos paramos a un estilo así, un restaurantito. Estilo campero, güey. Un estilo de rancho, Plancarte, de donde nosotros venimos. La señora ya no encuentro el meme del mono. Plancarte, por tu culpa me andan diciendo Iván Flowers, como el cocho aquel. Iván Flowers, sí. Y está mal eso, Plancarte. Mira. Ahí está el meme. Ah, no, este no, este es un chivo, creo. Es un burro, Plancarte. Un chivo o un burro, un borrego. El borrego era la boca de Iván Flores. Ese, ese ya, ya. Pero habían subido uno de un mono, ¿no? Sí. Pero yo no lo tengo, creo, aquí. Mi gente, este Plancarte se quiere hacer para atrás. Este, dice que el carro, que este, que el otro. Les subí por ahí la, les voy a subir al ratito la, la publicación en mi perfil de Iván Flores, para que vayan y allá dejen los más de los 100 comentarios para callarle la boca a Plancarte y sepa que es un... Oye, de veras, Iván. Yo te reto a... ¿Qué? ¿Tú estás haciendo puros retos y no estás cumpliendo nada, Plancarte? No. Yo ya lo hice en mi página. Pero, ¿por qué no armas el reto y me demuestras por segunda vez como fue con...? Pero acá estaba yo, o sea, de alguna manera motivando a la gente y eso fue en mi página. Ey. ¿Por qué no lo hacemos en tu página juntos? A ver si es cierto que ahí el reto está chido. Al ratito, por ahí en la tarde. Al ratito lo hacemos, Plancarte. Para toda la gente lo vamos a hacer, no sé, tipo cinco. A ver si hay por ahí señal donde vamos a parar. Y hacemos el reto que Iván Flores en su página, no en la mía. Porque, pues, en la mía, pues, estamos ahí que es Tierra Cali Videos y Ivancito llega allí. No, pues, que es más suya. El reto está chido porque... Dice, son mis fans. Es muy fácil, es como... Muy fácil poner ya nomás un, pues, el auto para Iván porque les caes a toda madre, güey. Si les caigo, ¿vienes a Plancarte? Si, pero de todas maneras me gustaría el reto que culminara en tu página, güey. Muy bien. Si, o sea, el reto en tu... Y yo voy a estar ahí también. O sea, no hay bronca. Yo te ayudo. Y así, mucho, mucho. Si, Iván. Si. Y ahora si los voy a contar todos. Y el reto que sea desde que empieza el video. Porque... Porque empezamos el reto a mitad del video. Cuando ya llevárnos muchas vistas. ¿Y qué rollo ya tienes el burro listo para Lalo? A Eduardo, Lalo, los chavos de Tierra Caliente ya tienen su burrito. El burrito, ah, para que ande al cien. O sea, es que ir a Lalo para que quiere carros. Y él todavía vive en el rancho, allá bien todos los días. Él todavía, yo como quiera, ya me paso para todos lados. Pero él se la pasa más en el rancho. ¿Cómo el burro le sirve? Para ir a la leña. Este... Para echar... Para ahí darle la vuelta a las huellas ahí en el cerro, ah. No, o sea... Olvídate. El camarada la tiene hecha ahí. ¿Ves? Tamazuchal... Tamazuchal... Un chale de San Luis Potosí. Dios los bendiga. Dice, si cae bien, pero deja de ser... ¿Qué? Pediche. ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, bárbaro. Porro me dicen pediche, cae. Dice Vali... No, es un trabajo, oiga. Es un trabajo, es un negocio. Dice, Vali... Dice, está dolido RG Studios por el rancherito. Y fue a buscar que un tal 69. Oiga, entonces es en serio. Placarta ayer, ¿por qué te echaste un pum? Uy, buena noche. Es cuando ya uno ya se va a dormir, ya. Tú, ir al burro. Están riéndose. Salud, desde Dalton, Georgia. El burrito para Lalo, el de los chavos de Tierra Caliente. ¿Cómo estará el pinche Lalo por ahí? Dice, hazlo, hazlo. Dice, tienes el apoyo. Vamos bien, Plancarte, ya va apagado el cocho. Eh, Gaby Macedo, gracias, chula, por estar ahí al pendiente. Ocupamos que Plancarte cumpla su palabra. No, yo lo voy a hacer. Ustedes tienen que verlo con sus propios ojos. Yo lo único que, bueno, pues Iván tiene que aprender que hay que tener paciencia. No hay que ser exagerados en la velocidad. Ivancito, ¿quieres un dueto? ¿Quieres que te apoyemos con un carro? No, Plancarte. La gente lo pide. Yo lo que la gente pida. Un fan que te dijo, ¿cuándo haces un dueto? La gente quiere el dueto de Iván Flores y de Humberto Plancarte. Pregúntale a la gente ahorita si quieres. La gente quiere. Yo solamente por plazo. ¿Pero por qué no empezaste con un burrito también? Hacia algo más, un mil dólares. Plancarte porque diste cien mil dólares. Ok. Y obviamente tienes que mocharte. Dice Jeffrey, el Domi Iván Flores tiene mucho talento. Apóyelo. Ah, Jeffrey es el muchacho que por ahí sube las cosas de nosotros. ¿Quién es ese? El muchacho que me subió con Reynaldo Choca hace tiempo, que te mostré cuando íbamos a volar. Ajá. Ese es el muchacho. Saludos al muchacho ahí, Jeffrey. ¿Cómo se llama? Jeffrey. Jeffrey, ¿así es el nombre de él? Jeffrey, el Domi. El Domi. Ahí saludos al compa. Saluditos compa, Domi, Jeffrey. Parece como... Así es el nombre. Parece el nombre de refrigerador. Jeffrey. Ah, jajajaja. Es sencillo, Jeffrey. Ahí nomás es Refri, el Domi. Parece marca. Pero saluditos viejones, un abrazo fuerte. Plancarte para la gente que no sabe. Leónel Aguilar te dice que es dueto. Sí, sí. Sí, que sí está chido el dueto. Plancarte, Varia gente sabe que antes de firmar contigo... Oh, que quieren carro a Lalo. No, él es un burrito. Güey. Sí está chido, ¿no? Lo del burrito. O sea, me hace que a Lalito sí le dimos para abajo con eso, güey. No, güey. Porque Lalo empezó a tirarnos feo. Sí, pero... No podemos darle todo de manos llenas. Tiene que pasar el tiempo un poquito. ¿A poco sí? Entonces lo aplicamos también con Iván. Eh, Ivancillo ya lleva rato. Yo lo miro Ivancillo para arriba y para abajo echando chingazos. Los chavos ya llevan más que tú, güey. Sí. Pero yo... No se trata del tiempo, sino de la química. Plancarte. Sí, pero entonces... Yo estoy ahí todos los... Iván Flores está ahí todos los días contigo ahí, güey. Oliendo de los pedos ahí en la noche. Entonces es un punto de vista tuyo y es un punto de vista de él, güey. Sí. Algo sencillo, Iván, ya Lalo hizo un video con su burrito. Sí. Ah, no sé, ahí sí lo hizo. Saludos, Humberto de Guerrero. Ánimo, vale. Para la gente que pregunta que qué pasó con Iván, que por qué... Qué pasó antes de... De Plancarte. Yo fíjense que salí de una banda y me iba a ir a la... Me iba a ir a la banda Sebastianes. Por ahí, a los Sebastianes. Estuve hasta ahí a punto de checar con banda Arrolladora, el casting. Pero pues al último opté por estar acá en la empresa y fue la mejor decisión, mi gente. Para los que no saben más o menos cómo está la vaina. Así es, dice aquí Pedro Rosas. Eso es, debes de tener paciencia y más prudencia. Un dueto para que no sea banda. Ya harta la banda. Simón, un dueto, Iván, y Plancarte bien. ¿Quién lo hizo después? No podemos decir qué es lo que vamos a hacer o qué se va a hacer con Iván. Porque todo tiene que ser una sorpresa. Porque luego la gente empieza a hacer lo mismo. Y como ahorita Iván Flores está conociendo mucho ahí por las redes sociales. Si sacamos y decimos qué vamos a hacer en nuestro próximo proyecto con Iván. Que viene muy fuerte. De por sí ya, este... Todos los proyectos se echan a perder que Iván cuando uno los dice con tiempo. Hey. Mejor a ese día, a la mera hora, pum, salió este, para adelante. Dice aquí que José Torres los está viendo. Iván Flores deja de hacer preguntas infantiles. Ponte serio, men. Las chicas quieren hombres serios. Con música buena. Esas payasadas no te hacen grande. Ponte serio, men. ¿Qué está pasando? Míranos. Sí. Míranos. Buenas. ¿Aquí cómo se llama? Es... Tonalá. Tonalá. ¿Usted es de aquí? No. No es de aquí, oiga. ¿Usted de dónde es? De... Guerrero. ¿De Guerrero, oiga? ¿Qué anda haciendo tan lejos? Anda haciendo hasta acá, oiga. Viene a visitar a unas diez. Y ya no, ya no regresó. Se quedó acá. Se quedó acá. Se quedó acá ya. Se quedó por un chapaneco. ¿Se casó? No, que no llegué. Ah. ¿Y si ubicas a este señor? Tierra Cali. No, no te hagas esa pregunta. Amor, te amo. Tierra Cali, ahorita. ¿Eres de Guerrero la señora Blancarte? Soy de Guerrero, señora. Es que no te conocen por el sombrero, no te conocen por el sombrero Blancarte. Pues puede traer un par de cocas frías. ¿Cocas? Sí. De hielo. Ah, no. Es al revés, Blancarte. Es al revés, güey. Espérame. Blancarte... Pues es que andas muy Toy Story. Toy Story. Traes tu sombrerito y... La gente que está mirando, muchas gracias. Gente, que a pesar que es una hora de... Sí, denle like, denle me gusta, si se puede, por ahí. A toda la gente, relajadamente, estamos comiendo aquí. Echándonos una buena comidita. ¿Y qué te vas a comer, mijito? Una carnita asada. ¡Ay, Blancarte! ¡Ahora sí te va a dar la carnita asada! Sí, ya se te hizo... Y, pues, hemos estado comiendo medio mal, ¿no? Que de todas maneras corre y corre, para ahí, para acá, nada menos... Ahí en Guatemala, al final, con todo respeto, nos echamos unos tacos ya de cebollitas doradas. Porque ya no había carne, ¿eh, tú, Iván? Sí. Ya se había acabado todo. Ya no había. Ajá. Y, mi gente, les quiero mostrar un quesito de rancho. 100% ranchero. ¡Sulada, papá! ¡Jajaja! Iván Flores, CFT, en Tierra, Cali, Dueto, es chido el Iván. Tomete algo, irá. Iván se merece un carrito más que nadie. Es un buen discípulo. Siempre está al Sinbet, güey. Te ven como un discípulo. ¿Sabes qué es un discípulo? Opa, Leonel Aguilar. ¿Sabes qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? No te vayas a convertir en el Judita. Ah, no. Tú sabes que yo siempre te he mostrado lealtad, viejo. Yo sé, güey. Y yo con este viejo que ven aquí, hasta la muerte, Plancarte. Exactamente. Ahí vienen los chesquitos de la guerrerense, la paisana. ¿Cómo se llama, dijo? Este aquí. ¿Usted? Brisa. Señora, Brisa. ¿Casada? Brisa. No, eh. Está casada, como que dudó, Plancarte. Quiere, quiere... No, que diga la verdad, porque si está el señor luego mirando la... El señor mira la transmisión, ten por seguro que se la... Se le va a ir mandando. Dice que Iván está bueno para comediarte. ¿Qué pasó? Que Iván está bueno para comediante. Es que te ven cara de chistoso, pero la neta eres a toda madre, Ivancín. A mí, fíjate, antes también me decían lo mismo, Iván. No te sientas mal. Recuerdo cuando saqué a la gente de rancho, me decían que era un payaso cuando me colgaba el guaje. ¿Te acuerdas? Ey. ¿Dónde anda mi gente de rancho? Y con el guaje colgado. Y la gente decía, vato payaso. Y es que yo me lo ponía en los aeropuertos. ¿Te imaginas un guaje en un aeropuerto? Ey. ¿Ah, sí? Ajá. Y luego una vez un americano, una güerita, se aventó un trago en el guaje en un aeropuerto y lo fotografía y lo subía al Facebook y la gente diciendo que eran payasadas y que si no me daba vergüenza andar en Estados Unidos haciendo esas payasadas. Y yo le dije, ahora resulta que uno no puede hacer lo que uno quiere o lo que uno desea porque para otros es una payasa. Es gente aburrida que no tiene, no le toma sentido común a las cosas. Pero ellos sí pueden tirarse un pedo y a lo mejor sí quieren que uno les aplauda. Plancarte y te puedo preguntar algo. Nomás que no sea indecoroso. Es algo indecoroso, Plancarte. No, pues. Mira. No sé cómo lo tomes. Fotografía el quesito. Ah, sí, Plancarte. Te voy a hacer un taco, ¿vale? Un taquito así estilo rancho. Mira, vato, mira. Tortillas hechas a mano, mira. 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 Fotografíame ahí. Ey. Mira. 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 Les va a dar como ganas de comer. Así como ayer, que estábamos allí. ¿Dónde es donde comimos? Mira. Es queso. Es queso. Es queso. Y es de rancho, Plancarte. No, de rancho. Está buenísimo. El molcajete. Está buenísimo el hijo de la mañana. Mira. Se te va, ángel mío. Ya vas a partir. Ay, Plancarte. Cómete algo. Muy abalión. ¿A qué hora va a empezar la caricatura de Toy Story? Para que te vayas, porque tienes que presentarte. ¿La caricatura de Toy Story? Sí. Qué ricura. Ajá. 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 Ahí estoy. Eh. Muy rico. ¡Brisa! Ya está por nombre ahí. Acá habla la doña Brisa, Plancarte. Ajá. Para decirle que nos regale tortillas, más tortillitas calientitas. Bueno, dijo, nos trajo dos. Ajá. Dice, Iván está toda madre. Iván pregúntale cómo se siente de haber cantado en karaoke, que él dijo que nunca lo haría. Ajá. Ajá. Cuál te ríes. Vuelta a la cámara, para que vean cómo te ríes de locochón. Ánimo, Plancarte, ¿qué lejos quiere contestar a la gente? Está buena la carne. Dice, compi Iván háganle más preguntas a Plancarte, queremos escuchar. La gente cuando no escucha que te pregunto algo, se enoja Plancarte. Y cuando te pregunto, se enoja. ¿Qué está pasando ahí? Pues no todos se enojan, uno que es lo que está aburrido. Se peleó con su esposa y... Plancarte, pero tiene razón ahí la gente. Se peleó con su esposa y cuando ve a alguna persona haciendo bromas en las cámaras, le caes mal. ¿Ah, sí? Sí. Plancarte, ¿qué tienes que responder ahí? ¿A qué? Eso del karaoke. Sí. Me la pasé a todo dar. Ey. Era la última... mi primera cantada junto a Rancheritos y ya no se iba a Estados Unidos. Ah, ¿y por eso lo hiciste? Total, ¿qué más da? Si dicen que no, pues ya. Ey. No echamos una duda. O sea, no sabías todavía de Plancarte si iba a decir que sí o no. No. Entonces... Pues... Me la pasé a gusto, Ivancín. Había mucha gente conectada en nuestra página Plancarte, ¿sabes? Y era de noche, Iván. Sí. Ya eran las doce. Estaban las doce, media noche. ¿Quién crees que... va a estar ahí esperando a que salgan un par de monos ahí? Plancarte también, ¿por qué crees que... que Reynaldo me haya dejado plantado? ¿A ti? Sí. Pues eso es lo que yo quiero preguntarte, Iván. Él se fue... Tú tenías un dueto con Reynaldo Ochoa, grabar algo. Me dejó plantado ahí... en la ciudad. No, pues ya llegó. Y yo me llevé equipo de cámaras y todo. Y nunca... Ni le he preguntado, ni le he preguntado al público ni nada, porque el público quería un dueto con él. Porque la gente me lo había pedido. Y nunca has dicho... Nunca has preguntado por qué. No, no he preguntado hasta ahorita. Pero no llegó al... al lugar de encuentro. Ajá. Yo creo no quiso. No sé si ya... él es grande y no quiere ayudar. La verdad es que él es de Rudy Gamaliel, del Juditas, dijeras tú. Si el Juditas no quiere o no cree en HP Rancho Music, ¿cómo piensas que crean Iván Flores? O sea que Rudy Gamaliel no dejó hacer dueto conmigo a Reynaldo, por eso no lo trajo. Casi por eso. Entonces aquel hermano fue Rudy. El Juditas. Prácticamente. No le gusta... No le va a gustar lo que hacemos con HP, por lo que... se dijo que su estudio no estaba a la altura. Que su estudio de grabación de él no era un estudio a la altura. Incluso hasta nos puede criticar. O siempre tener un poquito de envidia. Por algunos trabajos que se hagan en nuestro estudio. Imagínate que grabé Reynaldo Ochoa, este... Rancherito acá va a decir... No, pues eso se oye mal. ¿Qué? No lo dudes. Te lo puedo asegurar. Un chingata picoso. Puro Guerrero. Acá tienen a una paisana acá en Chiapas. Se llama Brisa. Es de Guerrero. Paisano. Gracias a toda la gente que está conectada, oiga. Dice Garvin. Dice Garvin. Compa, Iván la neta tienes un talento bien chingón, bien nítido. Me agradó con tu Iván. Gracias compa. Quítese el sombrero cuando se come. Dice que se respeta. Dice... ¿Tú qué opinas de eso Blancarte? ¿De qué? De que... Algunos tienen creencias de que se quita el sombrero cuando se come. Eso lo hacían antes nuestros padres. Sí. Y ahora ya... A la mayoría de la gente le vale gorro. Él sí. A lo mejor a mí no me... A mí no me molesta quitármelo o no por quitármelo. Pues yo me lo quité. Lo dejó pelón el ranchero. Dice aquí Reinaldo tenía un evento en un desfile y necesitaba estar al 100. Sí, pero... Obviamente era un compromiso de un dueto que no... iba a ser una bomba para toda la gente. Pero sí, pero aunque estuviera en el evento... Tiene que ser responsable, ¿no? ¿Aplacarte? ¿Acaso no podía decirte que no podía ir? ¿No te lo dijo? No, no me dijo nada. Eso ya no está bien. Si no, yo no hubiera llevado las cámaras. Tú cargaste con una cámara hasta allá. Llevamos a Sega, ¿sabes? De hecho el amigo ahorita va apenas para allá, para México o Michoacán. Él no hizo nada. Y nos cobró. No hizo nada de video, nos cobró. Y no se grabó nada con Reinaldo porque Reinaldo no llegó. Así como pues quieren que funcionen las cosas. Si no hay seriedad, ¿cómo quieren? No hay seriedad. Yo sé que hacia Plancarte se le están haciendo... Se le hicieron mucho tiempo de que... Ay, que no sabía que Ranjerito ahorita ya firmó, pero... Pues Reinaldo si va a empezar así también, pues yo no. Yo no jalo así. Dice un amigo aquí. ¿Eh? Dice mejor que se haga el pelo para un lado. ¿Cuál? El mío, dice. De la madre. A que te aguante, ¿en cuánto tiempo más? Vale. Te vas a poner pelo, ¿no? Te vas a poner pelo. ¿Cuándo? Le dan estos días. Plancarte. ¿Por qué sudas como cucha? Como cucha así, acelerada, como que te tienen amarrado ahí. Tienes flancantes. Todo igual. Sí, sí. Como con los cuchis y coche. Edwin Carlos lo está viendo. Dice, Reinaldo dijo que lo ignoraron, que no lo invitaron Reinaldo sabía que tenía dueto conmigo y ya habíamos hablado Yo no sé por qué no llegó, me dejó plantado el muchacho Pero pues ya cada quien, yo sí, yo no voy a andar rogando Dice, habla en quiché, puedes plancarte Chiquín machú ¿Tú crees? ¿Qué es eso? No sé, significa te quiero, ¿no? El chiquín pachut Significa te quiero, algo así me habían dicho Eso quiere decir te quiero, ¿no? El chiquín pachut Chiquín pachú ¿Qué? Chiquín pachú Chiquín pachú, eso quiere decir te quiero Creo que me dijo una fan que significaba te quiero Chiquín pachú Ah, pues, chiquín pachú Chiplak, chiplak Chiplak, chiplak, todos mis fans ¿Tienes decir te quiero, algo así, había dicho? ¿En ese idioma? En el idioma... ¿Maya? No sé qué idioma, pero sí, pues, creo que sí Chiquín pachú Chiplak, chiplak Como que significa de cariño, pues Cariño Canta la canción de cumbia de la pizza Caray Dice, el Judas los está viendo ¿Verdad? Pues si supiera el Judas que... Vayan y digan a Judas que por qué... Espérame, dice, dice Olga Yalibat Dice que está triunfando, ¿cómo se llama? Reinaldo Sin, 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 este... Sin la ayuda de nadie Yo no más, no quiero ser ofensivo Pero sí, una cosa es el triunfar Y otra es la responsabilidad La palabra enplacarte La palabra Dice, muchacho, quedó de grabar un dueto con Iván Flores Y yo me presté, ¿eh? Y Iván se prestó porque, pues, Iván Digamos, es un artista con muchos discos grabados Muchos temas Y yo me ofrecí Le dije, voy a Guatemala Me hizo de corazón Me llevó a las cámaras Me llevó al productor Al director de cámaras Y no llegó Yo siento que fue parte también de Judas Pero obviamente eso no se justifica a Reinaldo Ya Porque Reinaldo dije, no, ya quedé con él Aunque el Judas le diga que no Él que me hubiera hablado derecho ahí Y Judas no quiere O Rudy no quiere que lo hagamos Pero, pues, no me dijeron nada Y yo me llevé todo el equipo Y me cobraron Nos cobraron, ¿eh, aplacarte? Y no hicimos nada Está mal eso, aplacarte Eso es no tener palabra Imagínate, si me quedó mal a mí Oye Dicen que eso que dijiste tú ¿Cómo dijiste qué era? Chiquín pachu Chiquín pachu Que no significa eso ¿No? No, algo más significa Chiquín pachu ¿Pero es algo bueno o algo malo? Pues como que no lo quieren Se están riendo No manches Dicen que chiplac, chiplac Significa lo que hace uno en la noche ¿Lo que qué? Chiplac, chiplac ¿Qué significa? Que lo que hace uno en la noche ¿Y qué haces en la noche, güey, tú? ¿Dormir? Ah, dormir o dormir Están diciendo Que allá significa En Guatemala Chiplac, chiplac Es lo que hace uno en la noche ¿Dormir? O sea, ¿qué significa dormir? O acostarse O roncar O roncar, ¿no? Como lo que llamamos yo creo Yo creo roncar, güey Yo creo roncar, ¿no? Como por ejemplo Es chiplac Chiplac Tal vez, ¿no? Digo Si es algo malo Pero pues digan ¿Qué significa? Pues no andalo diciendo Porque la gente Ah, dice aquí Una persona dice Que es malo Es malo decir Chiquincha Es algo malo Chiquín pachu Chiquín pachu ¿Pero qué significará, güey? Chiquín pachu Oye, eso Significa te quiero Oye, pues Es el obvio Es el obvio, ¿no? Esquín pachu Sí Ahí dice Significa te quiero Pero también andan jugando Con nosotros corchos Porque nosotros No sabemos Ya, no Dice una muchacha No lo digas Dice Teresa Poo Lux Que es malo, güey No, pues ya no quieres decir eso No lo digas Ya no, ya Párale Si es malo Es algo malo Ajá Este Entonces, ¿qué crees que haya pasado? ¿Con qué? Con Reinaldo Pues tú, que debes saber, tú No, pues a mí no me dijeron nada Tú hiciste el trato De hecho, yo casi ni sabía Nada me hiciste en el avión Que ibas a armar algo con Reinaldo Y de pronto ya no No, pues chavo El chavo no Me quedó mal Pues, ¿qué quieres que haga yo? Dime que yo lo vaya a buscarlo Yo puse mi parte de ir a Guatemala Y pues él tenía que hacer su parte De ir ahí Cambiando de tema Dice una muchacha aquí Se atrevió a decir Dice Que eso es Hacer el amor ¿Te dice cómo es la gente? Chiquín Pachu Chiquín Pachu ¿Te digo que es como la gente? Ahí Alguien habló de In Chancla Que hace Chiplac Pero la de Chiplac Chiplac yo la escuché Es una muchacha que hacía Una dirigente de un pastorado De la iglesia Que criticó a las mujeres Que se vestían con tacones Y que cuando entraban a la iglesia Los ruidos de sus tacones Le hacían Chiplac, Chiplac Y que eso era distraer a la gente Que estaba allí Todos volteaban a verlas Y eso era el demonio Porque los hombres volteaban a ver Esa mujer con tacones Y ella fue graciosa Porque lo dijo Chipli, Chiplac, Chiplac, Chiplac Y ya de ahí Pues ya no sé qué Dice No significa te quiero Es una grosería Pero para que entiendan un poco Es hacer el de Ah no Entonces por qué la gente Dice que es te quiero No, pues no Por estarnos vacilando Nos sacaron de contexto Nos hicieron Como la raza de placarte Nos hicieron Dice aquí Dice Oca Martínez Dice Dame el chiquis Ok Esto estoy diciendo Que ya dejemos esa frase Ya ves Nomás que es en el Inche raza Plancarte Ya no se acabe Es el idioma Wey I love tu cucu Cabal Dice Walter Acoj Santa Oslag Nos aplaude I love tu cucu ¿Qué es eso? I love tu cucu No sé Vale, vale Dice Noé Pede Pérez Iván Flores Oficial Solo le gusta Echar fuego Es Siquín para tu chute Ya no lo digas Ya no lo digas Ya no lo digas Ya no lo digas Niña Se puso colochos También Entonces la criticaron Obviamente Y colochos Son como unas trencitas Que se hacen así Jocheo pues Plancarte de ascenso A tu muñeca Tiene la muñeca Plancarte Está aguitado El halo Sí pues Ah ese es muy mentiroso Lalo Lalo es de los chavos De tierra caliente Está aguitado Porque le vamos a dar Un burrito En vez de un carro El que le eche ganas A cambiar Pues sí Se ponga las pilas Porque últimamente Nomás se la quiere pasar Viviendo de noche Sí ¿Ya es ayer? Ayer andaba Dice dale una oportunidad Para Reinaldo Blancarte nos quedó mal ¿Qué quieres que haga yo? Tú mandas Que venga a México No Yo pienso que Reinaldo No le ha dado respuesta No Y ese día En vez de haberse ido Para allá Donde estábamos Estaba grabando Grabando en vivo Diciendo que allá Estábamos nosotros Y que Y que no lo invitamos Y que no lo pelamos Pero ¿Por qué lo vamos a invitar? Y pues si él es parte Si a él le interesa Tiene que ir Pues sí también Así la cosa Y es parte de RG Estudio Reinaldo Él tiene que Juntarse con la banda Así como lo hizo La primera vez Que fuimos para allá ¿Verdad? Cuando fuimos Tiene que acercarse Cuando fuimos Para allá Para Guatemala Este Él solito llegó Nadie le dijo Ven yo ni lo conocía Dice aquí Chiplak Chiplak Es igual Compa Es un sonido Que suena en la noche Que no Pues la La morra Ya tú también Cállate Si te van a Sacar de contexto La risa de Blancarte Excelente trabajo Salud Desde San Miguel A Ciprés Sale Carlos Hija Saltenango Guatemala Alonso Joaquín Dice Ya cálmate Iván ¿De qué cocho? Efer Morales Dice Siquimpa Tierra Cali Ahora va La palabra correcta Iván La palabra correcta Es chimar Jaja Hoy si me hicieron reír Dice yo Dale comida Iván Que se calme Embarazo a rancherito Embarazo a rancherito Plancarte Hoy nomás Que tarugada Están escribiendo aquí Iván También dice Chiplak Yo quiero cantar Saquen la canción Del Tacuacín Jaja Jaja Se pasan contigo Vali Te gusta la envidia Iván Tomás Roam Que se echen un corrido A Iván Flores ¿Quieren un corrido? Agárralo pues Mejor inviten a Edgarito Ahí va un corrido Que mejor Ahí va el corrido Híralo ya Se fue a la chinga Está loco ese güey Ahí va el corrido Ahí va el corrido Ya lo va Ahí está el corrido Ya lo cantaste Ay no Ahí está Se ha cortado un poquito Ahí no Ahí está Iván Ahí está el corrido Fue el corrido Yo me cansé O sea corriste Ya fue el corrido Sí que era un corrido ¿No? Eh pues sí lo querían Ahí el corrido Un poquillo Eh no manches Iván Esas son groserías Come Iván Yo creo que me pudieras Flacarte de que pues Reinaldo Reinaldo no llegó Pues te estoy diciendo Vato A mí sí me agüita eso Porque digo Verga pues Yo también ando haciendo Muchas cosas Y para que me quede mal Y me haga quedar mal ¿Te estoy diciendo o qué? Ahí la gente sepa Para que la gente sepa Yo me llevé las cámaras Me llevé a SEGA Me digo Reinaldo No es mi culpa Ahí Ajá Yo quería grabar el tema Con él Nomás vi que llegó Juditas Y no llegó a A Choc O sea después me dijeron Que él según este Iba a estar ocupado Y ya después lo vi Haciendo un live Dije O sea por qué no vino O sea tiene tiempo Para hacer live Pero no tuvo tiempo Para venir a hacer El dueto que él quería Y que la gente pidió Ajá Si no pues Ni modo Vamos a ir con Delgarito Muñoz Creo que la gente La gente quiere Pero no te comprometas Porque luego El morro a lo mejor Ni quiere nada Vato ¿Qué? Mira Iván Hay que aprender Vale que le vamos a dar Y ayudar Porque esto es un apoyo Entre ambos A la gente que quiera A la gente que quiera O sea el mundo Es tan grande La humildad es inmensa Pero hay artistas Que ya tantito Cantan dos canciones Y ya se sienten grandes La gente A ver por ejemplo Está disponible Por ejemplo La señora Que estaba comentando Que este chamaquito El Reinaldo No nos necesita O sea eso Dime dónde Todos necesitamos de todo Y también dime Donde ha cantado Ante un concierto grande O sea esto es Una travesía En serio A lo grande Por lo menos Un concierto Como lo cantó Tierra Cali En la ciudad de Santa Lucía La Reforma Que bueno Ya es un concierto Donde la gente Está pagando 250 que exhales O 300 O 500 Este Son Ya es un concierto Pues Ivano Un baile público Entonces hay que tener Cuidado con eso Hay que ser humilde Esplancarte Hay que ser humilde Tú sabes que yo Me tocó trabajar Eventos llenos Yo sé Iván es humilde Me tocó trabajar Eventos llenos Con un grupo firme Y lo digo públicamente Con el Yaqui Con Luis Ángel El Flaco Con Julián Álvarez O sea Lugares llenísimos Y no lo digo ¿Verdad? No lo digo públicamente Pero ahorita sí lo digo O sea Yo traigo experiencia En la música Pues Reinaldo no O sea Reinaldo le hace falta Pero pues No sé Ya se crece Emplancarte A mí me agüita Que pues que Que me hagan Que me dejen plantado Pues Es que es eso Iván A mí me agüita Porque luego la gente Dice No Seguro Iván Ya no Se creció Iván Y no quiso hacerlo No Yo llevé cámaras Yo quería hacerlo Pero si no llegó Reinaldo Pues no voy tras de él Willy León dice Edgarito es grande Es que sí Nadie Nadie Dice que no tiene Una buena voz El muchacho Pero 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 no ha hecho Una gira Edgarito ha venido A México Por lo menos O sea Un país ya diferente A Guatemala Que yo sepa No Que yo sepa No Estados Unidos Mucho menos ¿No? Entonces El país A conquistar Es la Unión Americana Siempre va a ser El país De la plataforma Donde Si llegas a la Unión Americana Le llaman Internacional ¿Verdad? Entonces Si tiene uno que Tener este Sabido Que el ser Internacional Es la base De los éxitos ¿No Iván? Yo estoy aguitado Pero estoy comiendo Aquí una camarón Pues hay cinco mil personas Este Escuchando Iván canta Iván Ahí te está riendo Pues es que Pusieron una jalada Ahí por lo mismo De anoche A ver Iván canta Con pedillos Dice Se me salió Un pedido Dice un salud Para el Judas Que le saludes Al Judas No ese coche No tiene Y que hay otra Que Iván está enamorado De Rudy Lo trae loco Dice Vale ¿Qué pasó? No quieres ver los comentarios Ahí está No crees que te estoy diciendo Veo yo muchos comentarios Donde dicen Que tú estás enamorado De Elizabeth Ciprián ¿Será cierto? No tranquilo No digas eso La joven la muchacha Tiene su camarada Su novio No pero La gente está diciendo Que se ve Que tú estás enamorado De Elizabeth Ciprián Me gusta la muchacha Ey Me gusta Sí Me gusta O sea Me gusta como canta A veces no lo sacan de contexto Pero Me gusta la muchacha Porque le van a poner No me gusta Y no van a ponerme Que me gusta como canta Me voy a ver Estos Memeros A Plancarte le gusta Elizabeth Ciprián Es guapa la muchacha Es muy Tradicional Se viste Con la cultura De Guatemala O sea Me gusta así Que la gente sea Muy sencilla Muy humilde Pues Sí A Plancarte Y el carro Ya lo gané O sea Ya Ahí la gente Está detestida Ajá Y perdiste el carrito Sí Pero falta El reto Iván Yo todavía no me quiero quedar No me quiero quedar Con las ganas Iván De que hicimos Cumplimos el reto En mi página Por mi cuenta El carro está ahí Pero a mí No me va a dar gusto Que Iván Flores Se lleve un carro Cuando en su página No lo hacen O sea Yo por mí Que se lo lleve Pero yo mismo Textualmente Ya sabes Que no tengo pelos En la lengua Yo mismo te diría Iván Flores Yo aquí está tu carro Pero en tu página No te apoyaron Como te apoyaron En la mía A ver qué diferencia Y si ves más apoyo En la mía Hasta ahí nos quedamos No me comprometo Más Simplemente vamos a No es que Es que estamos ahorita En la página Tierra Cali Y qué bueno Que estamos aquí Pasando Hacia Vamos hacia Tuzla Gutiérrez Chiapas San Cristóbal De las Casas San Cristóbal De las Casas Es donde vamos a tocar Plancarte Mañana va a ser Un día histórico Un video histórico ¿Por qué? Porque Mañana Van a ver A Plancarte Por primera vez En esta página Tierra Cali Videos Pegándole una pelota De fútbol Yo creo que No se va a hacer Vale Porque yo Tengo que Trabajar Y ya no sirvo Para el fútbol ¿Por qué? Ya tengo rato Que no juego Y traigo ahorita Enferma Una rodilla Si Si montas En un cabello Camello Agárrate la joroba Ah güey Que les gusta La canción De callando bocas Ese tema Me lo han pedido Reinaldo canta Más que el ranchero Dice aquí Es que pues nadie Está comparando Pero bueno Pero bueno Tiene una voz enorme Rancherito es ronco Pero mira Es que Plancarte Reinaldo canta Muy bien Pero no No es responsable No llegó Y Rancherito Tal vez le haga falta Pero él está ahí Si güey Y también dice aquí Humberto Plancarte No te detengas Ayuda Rancherito Calibre 58 Veo que no ves La capacidad física Sino Que en la capacidad Interna Que es donde sale La fuerza De un ser humano Este comentario Lo felicito Y lo debemos felicitar Amigo Iván Porque hay gente Que define La capacidad De una persona En lo interno En lo interno Haz de cuenta Que hubiera gente Que dice Iván Flores Va a funcionar Porque está guapo Porque está joven Eso no tiene nada que ver O sea La persona Puede estar pelona ¿Verdad? No agraviando A su gran presente Y este Puede estar gordito Pero tienes Por ejemplo Por ejemplo Mi amigo Luis Antonio López El Vimoso No es guapo Mi compa está fellito Pero Todo es interno Si Es lo que te estoy diciendo Entonces Iván Ahí Tienes aquí 5300 personas Que nos preguntan Donde chingados Andan Dicen Estamos en Tonalá Chepas Vamos rumbo A San Cristóbal De las Casas Ahí vamos a tocar Pero había restaurantillos Había restaurantillos Aquí de gala Yo le dije Plancarte Vamos a un lugar Así que Brisa Que se vea bonito Plancarte Así Vale Yo quiero un agua Con hielo Ir a plancarte Me chingó unos camarones Bien perrones No mano Oye Que no las cascaras También se comen No sé Plancarte Pero yo no me las como Porque Las cascaras No se comen Nada Es que nunca había No se comen Las cascaras Ah güey Que no Nos puedes dar Una jarrita de agua Tengo naranja Jamalca No Natural Yo una piña Un agua de piña Yo una De litro Yo con hielito Natural Hielo y natural Pero no se comen Las cascaras Si güey Si se comen Es que nunca había comido Camaroncitos Así Cómete las cascaras Güey Por si no lo sabes Y tu vas a decir Que no Pero dicen los meros expertos Que la cascara No me vayas a estar choreando Que se me queden Aquí en la garganta Es la que tiene El condimento Más grande Para que su cuerpo De usted No tenga problemas Que usted sea Una persona Completamente sana La cascara De camarón Le sirve a usted Para la gripa Le sirve Para la falta De sueño Le sirve Para que usted Pueda evacuar Bien A aquel momento Cuando se siente usted En la taza del baño Y por supuesto También trae Vitamina C Vitamina D Vitamina F Vitamina 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 Como que Todavía trae Me estoy acordando De los cotorreos Me estoy acordando De cuando De cuando No sé si te has fijado Cuando estás en el rancho Que llega un carrito Un bochito Con una bocinita arriba Y ese carro Trae unas Capsulitas Que le llamaban La Este Era como Vitamina Unas capsulitas De plástico Pero a mi Lo que me impresiona Que en aquellos tiempos Yo me acuerdo Que decía Que curaba todo Traía vitamina Que traía Ciamina Que traía No sé qué Tantas cosas Y luego aparte Te curaba el dolor De huesos Te ayudaba A conciliar El sueño Y entonces Esa vitamina Era tan poderosa Que todo curaba Y yo me acuerdo Me acuerdo que Que Mi jefita Se iba Y compraba Un pomo Para darnos A todos Pero ahorita Ya mi jefa Ya no cree en eso Ahorita mi jefa Dice no Que va a estar curando La carta me dice Mi gente Que las cáscaras Se comen Díganme si es verdad Para no dejarlas No No se comen No No Reinaldo no fue Porque no lo tomaron En cuenta Iván A ver tú Comenta Iván Pues si yo Ya habíamos Ya grabó la voz O voltea la cámara Cuando hables Iván Y si me la volteas Para acá Cuando yo hable Si yo grabé la voz Y también Él grabó la voz Él no quiso ir Porque no quiso No hay servilletas No pues nos toca Limpiarnos aquí En el pantalón Como en el rancho O va a estar Así Así Con la boca Pues Suparse los dedos Ya calmate Iván Come Pues ya terminé El corcho Pues no se comen Las cáscaras Si no Me las chingaba Ahorita Aceite de víbora De cascabel Dice aquí Vitamina F Andale Ese es ese Las cáscaras De El aceite de víbora Es el que vendían Ahí en el rancho Aceite de víbora Que Dice Pasele usted Oiga Se va a llamar Su aceite de víbora Este cura Las riumas Cura Los dolores de hueso Si usted tiene un problema En sus pulmones También se los cura Además trae vitamina A Vitamina D Vitamina C Y después Disconcilia mucho El sueño Y si usted tiene un problema Con su viejo También se lo va a arreglar Vale Te van a sacar el contexto Y te van a poner a vender Cosas ahí en TikTok Si te das cuenta No Pues ahorita Todos sacan ya O sea ya Uno ya no puede Ni Ni echarse un pedo Ni jugar con las redes sociales Joder Quieren que uno esté triste No Para estar triste La neta Cuando uno esté triste Es porque va a estar Allá en el panteón Allá si ya Tienes una buena voz ¿Quién? Blancarte Blancarte No Iván O hablan de mí Ya Iván Flores Alias el Aprovechese Lo de Tierra Cali 7x4 Iván vamos a hacer un dueto Dice José Quintero Carnal con gusto ¿Y dónde es él? No sé Pues Blancarte Pero ¿Qué tipo de dueto Van a hacer? Pues no sé Pues no lo conozco Dice Canta la copia Y te mandaron Una letanía Iván Estás bueno De mi totero Está bien Está bien ¿Quieres que lea esta letanía tan chida? A ver Obdulio Suichite De Esquivel Blancarte Yo soy de Guatemala Y no soy apto a la música No generalizo en las canciones Pero me gusta ver Cómo hay seres humanos Que se esfuerzan Para poder salir adelante En la carrera En la música No se trabaja con la fuerza En la carrera de la música Se trabaja con la mente Y con el corazón Pues del corazón Salen los que deseas Compartir Con las personas De los diferentes países Centroamérica Salud Desde Nueva Jersey Pero soy 100% Guatemalteco Salud Iván Que nunca paren De ayudar A los humildes De corazón Qué bonito Blancarte Así es Esos son los mensajes Que inspiran a uno A seguir adelante Muchas gracias Por darle un like También y compartir La verdad Honestamente No es tan sencillo Coincidir con toda la gente Pero qué bonito Que de todo el mundo Siquiera un 1% Nos le gustemos Iván Sí Blancarte Dice Iván Ánimo Pues vamos a echarle ganas Nosotros Ya nos dejó plantado Reinaldo Pero Pues vamos a ver A quién más Se quiere subir al barco Que le echemos la mano Con un dueto Creo que al final de cuentas Es música Dice Iván Córtate el pelo No me lo voy a dejar Así se ve bonito Vean Uno se puede peinar Díganle Plancarte Mejor que se ve Crecer el pelo Yo quiero que me lo corte Y Plancarte Yo lo quiero Si quiere pelo Yo me voy a dejar Yo me voy a poner pelo Iván ¿Sí? Sí ¿Neta? O sea te voy a poner pelo ¿Es serio eso? Sí, yo sí me voy a poner cabello Sí Oye esta es la que te trajeron a ti De piña No me trajeron la mía Iván Naturales habías dicho Sí güey Jaja no seas mamón Güey dice Y mejor hagas un dueto Mejor hagan un trio Un trio Un trio musical Sí se puede también Un trio musical Aviéntate una Iván Una que levante polvo Saludos Plancarte Una que levante polvo Ya la tenemos Plancarte ¿Cuál es? Se va a llamar la cucha El zapateado de la cucha Es una cumbia Es como el taco así Junto a mis bolos del barrio Todos los días me ven así Llevo en mi mano a la más bella Es una cucha Es mi botella Es una cumbia muy perrona Que a la gente le va a gustar Y dice Cántate una pata Junto a mis bolos del barrio Todos los días me ven así Llevo en mi mano a una gallo Es mi cerveza Es mi gallito Paso a paso Le huecamos Lulando por una mileta Ahí viene el pinche tema Para ustedes Sí ponte a componer Porque últimamente Que fuiste a Guatemala Te inspiraste Y ya sentía que te ibas A quedar con RG Studios Vale Qué bueno que te traigo Y casi te amarro De una pata Para que te vengas Recuerdo que pasaste La Pasaste la La este La aduana Hacia México Y ahí te estaban Esjalando como un gatito Y ya dijo Ay me queda Guatemala Para acá está México Dije te van a regañar Los de Michoacán Vas a ver por andar Diciendo eso Toma nada de Michoacán No mi gente de Michoacán Me quiere Vamos tierra caliente Vale Cuando para Austin Texas Dicen Plancarte Austin Texas Mayo, abril Vale Austin Se dice ¿Cómo se dice? Se dice Houston Pero Austin Pero se pronuncia Se escribe Austin Pero creo que se pronuncia Austin Que si quieres una Quexalteca Si me la voy a chingar Cuando Cuando Grabe el tema ese Para bailar Órale Chingón Una cucha Una cucha Ey que te querían quitar El guaje Oye la muchacha Se le olvidó mi agua Viejón Ahorita le digo Prisa Corre ve Para que no le estés gritando Vale se oye mal eso No 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 le estoy Se oye mal Está le gritando a la dama Tranquilo Plancarte No Va a decir la gente Va a decir la gente Esos amigos Son muy ojéis Soy Iván Y aló Ivancito le faltaron Pompas Como que las dejó En otro pantalón Hijo de siete por cuatro Le cargo un agua natural Ahí estamos mi gente Aquí puro cotorreo Oiga Este Mucha gente va a decir Que nos hacemos bullying Que de igual manera Yo le hago bullying Al Ivancito Pero no Este Ya cuando él vea el video Que escuche lo que dije Ahorita que iba para allá Me da que no escuchó Eh dice ¿Estás hablando mal de mí? No wey Estaba diciendo Cuando ibas caminando para allá Estaba yo diciendo No es Iván Es bien trabajador Gracias Yo estaba comentando Que trabajador es el Iván A toda madre Si pues me trae de gato Pero Así es Pues si dices eso Vale la gente Tú lo dijiste Estaba diciendo Que era un gato angora Ah pero Eso fue porque tú me dijiste Que eras como ese gatito Que estaba ahí Era un gatito De callecito Pues de callejóncito Dije no Ese no Tú eres un gato de angora Ah o sea que Le si lo afirmaste Que era un gato No pero Fue cotorreo Iván No tomes en serio Eso es cotorreo Ánimo Plancarte Plancarte ¿Qué vamos a hacer En San Cristóbal? Dormir un rato El show es mañana Así que vamos a dormir allí Ah no Vamos a llegar a hacer el live Este En la de Iván Flores Para que la gente ahí Deje los comentarios Yo ya le dije a la gente Que Ya le dije a la gente Que el reto El reto va a ser Ya se hicieron 100 comentarios En la página De Tierra Cali Videos Y que yo les iba Le iba a dar el carro A Iván Este Que yo le iba a dar El carro a Iván Pero ahora yo voy a retar A Iván A que sea Que sean 100 comentarios En su página Porque A mí me parece justo Que él pida apoyo A su fans A su público directo Que no nomás sea Porque está Él no Pero sí también es difícil Que la gente nos apoye Pero Pero que sea en la página De mi camarada Este Iván Y que allí Este Complete 100 100 mensajitos Donde digan ¿Cómo era el mensaje? Carro para Iván Ah Auto para Iván Auto para Iván Auto para Iván Y en eso Si ya completa 100 Mensajes Pues ya queda confirmado De hecho queda confirmado De mi parte Pero me parece injusto Que no lo haga en su página Ese es un reto De todas maneras Si Iván Junta 70 mensajes Yo todas maneras Estoy en lo dicho Mi palabra vale Pero quiero sentir Ese reto De que sean sus fans Los que junten 100 mensajes ¿Qué te parece Iván? Plancarte pues Y lo vamos a hacer Desde que se abra la cámara Desde que abriendo la cámara Digamos A ver mi gente El reto es 100 mensajes Iván se lleva el auto Si wey Pero que tú Que tú este Lo Iván Que tú Yo qué Entrando a hablar en tu página Corre tiempo Y que tú Y que tú digas 20 minutos Para los 100 mensajes O no sé Tú pones tu tiempo Ok ¿Te parece? Si me parece Plancarte Vete pensando También me parece También lo vas a poner Todo un día No jodas O sea Hay que ser de 20 a No sé De 20 a 30 minutos Platicamos de otras cosas Y a la vez Allí Entramos en el detalle Del auto Pero Ves Ir aquí Empiezan que auto Para Iván Sí pues Pero primero Que sea ya en tu página Aquí ya se hizo la travesía Ayer Vale También quiero comentarle a la gente Ya somos 50 mil seguidores En las dos páginas Iván Flor es allá Pero la Iván Flor lleva 50 mil En cuanto llegamos a los 100 mil Tengo un reto con mi gente ¿Vas a regalar qué? ¿El carro? Tengo unas cosas pendientes Que tengo ahí Que no te voy a decir a ti Ah caray Sí Tengo un ahí Algo Que me voy a tatuar Plancarte ¿En serio? Sí Plancarte Hay que ser agradecidos Con la gente Que te abre las puertas El país El primer país Que te abre las puertas ¿Me entiendes? Oh sí Siempre hay que ser agradecidos Porque el país nativo Obviamente es México Y aquí mi gente Siempre me va a apoyar Siempre va a estar conmigo Porque soy de aquí Pero siempre va a haber El segundo país Que también te abre las puertas Y me lo abrió Guatemala Y quiero regresarles algo Un poquito Y traer tatuado algo En la piel de ellos Ah chingón Es todo mi Ivancito Déjame que voltea la cámara Para acá Mientras Iván Atiende los mensajes Ahí de sus fans También directas Que tiene Y pues ahí Auto para Iván Dice Bicicleta para Iván Y se ríen Dice Ferrari Para Iván Ah Oye Iván Un Ferrari Bicicleta para Iván A ver ahí Le vamos a poner El ratito en el reto Este auto Bicicleta No se van todos Por bicicleta De puro cotorreo Si te llenan de mensajes No mejor así Ivancito Auto para Iván Y el otro chavo Que hizo Ah este Al lado de los chavos Este Le va a tocar el burrito Ya tenemos el burro Ya mandé Pedirle una foto Para que lo vea Burrito para Iván Dice Esos son pajas Dice Dice que son pajas Que somos mentiras Ahí luego les enseñas El carro Iván Iván Ey Comprometete luego No debería No deberías Porque luego te vas a aparecer Te vas a aparecer A otros personajes No digas nombres No digas nombres Para no ofender No es que es normal No digas nombres No es algo malo pues Pero yo no quiero copiarle a nadie Tú nomás di que No digas nombres No pero no No creo que se Te estoy fotografiando No creo que se El carro porque obviamente Yo quiero enseñarles música Plancarte Exacto Iván se lo merece Creo que se ganó La oportunidad de grabar Un video con Humberto Plancarte Oye Iván Vamos a hacer dueto O no Plancarte Pues yo pues si quisiera Pero todavía no das el ancho Tú Iván Plancarte la gente Se la va a creer No wey No Lo que pasa que Este Pues es que hay que hacer algo bueno O sea algo chido Algo que rompa malles Que se vaya a otro nivel Un burrito para Iván Oye Iván Un burrito Triciclo para Iván Regálale un caballo Iván Hijo de 7x4 Dice una cámara 4K para Iván Vale Oye una cámara Para que seas buen Que porque eres buen camarógrafo Ese ya no te está viendo Por el lado artístico Plancarte yo Donde me pongan Yo voy a ser siempre el mejor Le voy a echar muchas ganas Eso es todo Yo no me agüito Un avión para Iván O sea el avión Que me estás dando pues El avión que te estoy Y tú solito pues Te pones ahí Ey no Caballo para Iván Acuérdese mi gente Que más o menos Chiplak para Iván Como a que horas Llegamos a donde vamos Que son Las que Creo que Pues son como ¿Cuántas horas faltan? ¿Cuántas horas faltan? Para llegar a San Cristóbal ¿Dos horas y media? Dos horas y media Para llegar a San Cristóbal Dos horas y media Ahí está en Cristóbal Nos vamos a despedar Vamos a hacer ese video Pero ahí en San Cristóbal Lo haríamos ¿Qué son ahorita? ¿Las 3? ¿Las 5? Las 4 4, 5, 6 Como a las 7 vamos a hacerlo A las 7 vamos a estar grabando A Iván Flores en su página Recuerden se llama Nomás Iván Flores No Iván Flores oficial No la otra Vamos a usarla para otras cosas Exactamente Después vamos a decirles ¿Qué vamos a hacer con esa? Ok Y ahí es donde queremos ver El reto del auto El segundo reto y último Pero el primero Ya se hizo lo del auto En realidad yo Por mí no tengo broncas A mí me gusta la palabra Pero me encantaría Que los fans De Iván Flores Lo hagan en su propia página ¿Verdad? Y me encantaría saber que Diga Iván Mira No fueron 100 mensajes Fueron 200 mensajes Fueron 1000 mensajes A toda madre Pero eso yo ya lo cumplo Pero me encantaría el reto Para que no se lleve Iván el carro Y no me de cuenta yo Que sus fans Sí pues lo quieren Como él dice Sí sí La gente La gente sí me quiere Placarte Te voy a decir por qué A ver Te voy a decir por qué Yo sé que sí me quieren La gente me quiere Porque yo soy yo Yo soy yo Sí En las cámaras Y fuera de las cámaras Tú eres tú Sí yo no Yo como sé quién eres tú Tú sabes Si me conoces fuera de cámaras Que yo soy este Yo soy Yo soy yo O sea yo no ando Subiendo cosas En redes sociales Que no son mías Por ejemplo O no ando diciendo Que yo tengo unas casas Allá en Nueva York O acá Yo soy yo Ya Y la gente le gusta Que uno sea transparente Que la gente le gusta Que uno sea uno Y si uno se tira un pedillo Uno es pues ¿Entiendes? Todos nos tiramos Pero uno lo escondemos ¿No? Y la gente lo esconde La gente normal Hay Qué vergüenza No hay que ser uno normal Un pedo es normal Un pedillo que te tires Es normal Toda la gente se los tira Toda la gente tiene por dónde Tirarse un pedo Iván alguna vez Tú pensabas así como pensó Tu servidor Humberto Plancarte Pensar qué pensabas Cuando era niño yo Yo pensaba que los ricos No se tiraban pedos ¿No pensabas eso? Sí Iván Tú crees Qué pensamiento tan inocente No sabes yo qué pensaba Plancarte Me acuerdo cuando El chiquillo Mi mamá me llevaba a la tienda La acompañaba Para comprar Este Quesillo Y unos frijolillos en bolsa Para darnos de comer Ajá Y yo le decía a mamá Que me comprara un gancito Plancarte Ajá Y no traía a mi mamá dinero Y yo decía a mi mamá Es mala Y de chiquillo Yo lloraba en la tienda Y mi mamá Pues bien Yo creo que mi mamá Se sentía mal Porque Yo de chiquillo Le pedía Y no teníamos Ajá Yo sentía que mi mamá No manches No manches ¿En serio? No neta O sea tu jefita Toda la vida vivimos rentando Plancarte No manches Iván Neta Plancarte Eso no lo sabía de ti Esa historia Es lo que te dijo Uno debe ser transparente Con la gente Mucha gente debe pensar Que Iván Flores Es un camarada Que viene Que por la facha Porque Iván Flores Pues obviamente Se viste Mi mamá me dejó limpio Me dijo Siempre tienes que andar limpio Iván se cuida mucho Se hace Limpia sus uñas Sus piel Vale Se ve así Entonces mucha gente Dice ese gato Es fresilla Es hijo de rico Pero aquí Como lo está diciendo Iván Su jefita Si no tiene casa Pues eso De todas maneras Luego se sabe Que ha sido la vida Muy difícil ¿Ves? Pero no hay que decir Ay que este Que el otro O sea no Hay que Hay que decirle a la gente Lo que uno es Plancarte Así es No puedo yo sacar No puedo yo sacar Un camaro O un carro grandísimo O un carro De esos de lujo Y que mi mamá No tenga su casa propia Primero lo primero Plancarte Sería injusto Iván Sería injusto Sería injusto Mentalmente para mí Decir no Primero es mi mamá Y luego yo Así uno debe de pensar Plancarte Claro Por eso no me caso Por eso no tengo Horta novia Porque mi prioridad Es mi mamá Y mi hermana Y mi carnalillo Ya de ahí para allá Pues ya si tengo Todo para mi familia Y me encuentro Una chapina O una mexicana O una rusa O una americana Que me quiera De verdad Pues sí Ajá Nos casamos Pero mientras Deben de entender Que la prioridad Es mi familia Es mi mamá Definitivamente Iván Tú me habías comentado También que le hiciste La casa De la señora Victoria Plancarte Iván La casa de Mis jefes Te puedo Un día te voy a platicar La historia Estuvo triste eso Hasta para una serie De televisión Ahorita mi jefa Pues tiene una casa Allá en el rancho Grandecita Dos pisos Ya no más vive ella Pues nosotros Todos tenemos casa Por fuera Pero es bonito Yo cuando le regalé Cuando le hicimos La casa Ella bien contenta Iván Plancarte Yo Yo no sé Cómo voy a reaccionar Aquí te dicen Una frase muy chingona Eres pobre pero fino Esa frase está buena Hasta por un corrido Eres pobre pero fino Pero fino Porque hay gente Que es pobre Pero no se confunde La suciedad Con la pobreza ¿Estás de acuerdo? Una cocinita Humildita Pero bien limpiecita Pero bien limpiecita Una camita humilde Pero bien limpiecita Una camisita de 100 pesos Pero bien limpia O sea no se compara La humildad Con la que uno Tiene que andar sucio Eso Quítenselo a la cabeza Yo me levanto A las 6 de la mañana A las 7 Me baño Me peino Como pueden ver Estando bien peinado Me arreglo la cara Me limpio Me pongo bien vestido Y a empezar el día limpio Con toda la actitud Correcto Pobremente Pero feliz Así es Así debe de ser Uno limpio Aquí luego te ve Mira Marco tuyo Tuyo del águila Dice Creía que Iván Venía de cuna de oro No Ves Como la gente Se equivoca Iván Y como no te conocen A fondo Iván se viste Bien así Machine De hecho Allí en Guatemala Tras su saquito Camarada Se arregla Para salir Aunque no está cantando Pero le gusta Andar bien vestido Así que la gente Diga que el Ivancillo Es humilde Pero se viste bien Si no que digan Es cochinillo Es cochino O sea huele a A sobaco A Iván le gusta Goler a perfume A perfumito A spray No manches Que luego Luego veo Me siento así raro Le he dicho Plancarte Plancarte Este Güey me siento raro O sea porque Me siento sudado Así En cuanto lleguemos Vamos a echar un baño Y ya lo grabamos Así es Iván serías Un excelente actor Tienes talento Actor No mi gente Ya suficiente Con que me traiga Plancarte de camarógrafo Si a poco se baña Iván Iván lo miro muy raro Ya con sus uñas Y sus aretes Fíjate que son tradiciones Son tradiciones de México Que mucha gente De allá De otros países No lo entienden aún Pero acá en México Normalmente A uno le gusta Andar bien limpio Bien detalloso A mi me gusta el arete Porque es lo que me representa O sea siempre lo he usado Plancarte o no Desde que llegué contigo Si yo me acuerdo Han salido mis videos Hace un año Definitivamente Cuando te conocí Si te me hiciste muy rarillo Muchacho De pronto dije No será Este muchacho No será de los De los dos bandos Ey Pero ya después Te analicé Y dije No Este es Creo que Es fashion El amigo Hay que tener estilo Hay que tener Ese propio estilo Por ejemplo Yo no le copio a nadie De traer esto Me gusta Eso Yo soy muy fan De Cristian Odal Y quieranme que Voy a pedirle un dueto Más adelante Ahorita no lo digas Para que no esburre la gente Porque te hacen un meme Pero si más adelante Más adelante Lleguito Ariel Tiki Dice Iván Tengo una hermana Te está esperando Para Es gringa Que te puede arreglar Hasta papeles No, no Ya más adelante Yo no tengo No No vayan a pensar Que por interés Me va a quedar Por una americana Plancarte Ya Saludos Para mi compu Humberto Plancarte Cambié un Rolex Por un Casio Caray Que es eso O sea La rola de Shakira Excelente artista El Iván Me da mucho gusto Para ti joven Eres muy humilde Y chistoso Es que así debe ser Uno tiene que tener Uno Este Como se dice Plancarte Pues tener chiste Uno pues Platicar Un trato Pero con picardía Pues O sea Con chiste No No tanto Tan forzado Para que quieres Estar ahí Como Como wey Ahí Valiendo Reata No Llorando Que la gente Sienta Que Hablas Ahí Te dice Aquí una persona Jacobo Fénix Iván Píntate el pelo Así como andabas Con el grupo firme Algo así A ver Para que sepan Algunos no saben Pero yo traía el pelo gris Cuando andaba con el grupo firme Algunos saben que yo Así traía el pelo antes Exactamente Traía el pelo gris Yo Plancarte Lo traías gris Sí A mi me decían El chiquito ahí El chiquillo Estabas morrillo Tiene 16 años Sí Era un chiquillo Yo cuando andaba en las giras Pero yo era muy talentoso Y sigo siendo talentoso Pero pues ya más maduro Pues Sí Ya más maduro Antes era el chiquillo Y ahí me veía la gente Y la gente Ey Ivancillo Jálate por una foto Ivancillo Este y el otro Yo siempre fui muy movido Y muy chistosillo De chiquillo Pues Ajá Me gustó siempre Contagiar a la gente Buena actitud Ya llegó Después llegó la pandemia Pues ya sabes Nos tocó chambear De todo Blancarte Exacto Y ya después Retomamos las cosas De hecho yo iba a entrar Estaba a punto De agarrar Rebanda arrolladora Cuando salió ahí Algunos muchachos Ajá Pero Decidí venirme contigo ¿Y aquí andamos? Aquí estamos A todo el señorón Ivancín Allí este Mucha gente me dice Ya anda también Humberto de camarógrafo Bueno pues yo creo Que toda la gente Sabe que Que todos estamos Tras la chuleta Aquí está Mira Acabo de comer una carnita No me la cabe Pero ya me eché Mi carnita Y este Y ahí estamos Chips Dicen Portillitas Que cuando voy a hacer Un like junto a mi mamá Y mi mamá es No le gusta la cámara Sí pero es Enojona mi mamá Ande pues Pero si lo voy a hacer Plancarte Siento que ¿Sabes que voy a hacer Plancarte? Ajá Cuando compremos el carro Le voy a llegar a mi mamá Con el carro Ah eso es bueno Para que vea mi mamá Que vamos haciendo frutos Poco a poquito Ah órale órale Y después Ponle que en unos En un año Voy a ahorrar machín Ahorrar machín Para comprarle su casita Plancarte Y quiero que tú seas parte De ese proceso A toda Para que me ayudes ahí No Y nos vamos a poner A fincar el primer tabique Mi querido amigo Iván Ahí nos ponemos Albañiles Plancarte Lo voy a dar un ratito Como no Pues ya sabes Yo fui Por si no lo sabes Yo fui ayudante De albañil Antes de ser artista A ver cuéntanos eso Claro Ahí dicen que le mande Saludos al nariz De cacahuate Plancarte Tú eras Eras albañil Yo era ayudante Albañil Porque albañil Porque albañil es el que hace El que pone No eras maestro Yo no era maestro Yo era ayudante Del maestro Ganaba un sueldo mínimo De 400 pesos A la semana Y con eso Me compré una bicicleta Y esa bicicleta La tenía para viajar Para irme de la casa Al trabajo Del trabajo a la casa Ahí en Uruapan En la ciudad de Uruapan Michoacán Ahí fue todo este asunto Ya después ahí Grabé mi primer disco Pero obviamente Pues no funciona El primer disco No funciona Incluso yo ya estaba Escuchando mi música En la radio Ahí en Uruapan En una radio Que se llama La Poderosa Y yo todavía Yo todavía echando cal Y mezcla Y escuchaba la radio Blancarte ¿Y qué se siente eso? Blancarte Que escuches O sea Que te escuches en la radio Todavía andes del bañil La primera vez que escuché La canción La escuché con Mis compañeros Ahí en la construcción Estaba yo echando pala Y de pronto Oí la radio Y vámonos con Tierra Cali Un grupo Que pues No es muy conocido Pero empieza a sonar Una canción Que se llama Enamorado de ti Enamorado de ti Loco y es por tu amor Embaladita Entonces No pues me aleteó el corazón Le hacía así Y que empiezo a palear Más recién Ahora Y los compañeros de ahí Que estaban trabajando En la construcción Me dijeron Vato ¿Sí conoces ese grupo? Dice Se llama Tierra Cali Dice Yo no lo había oído Dice Pero toca chido Toca chido ese grupo Y yo me les quedé mirando Porque yo era el del grupo Eres el cantante Sí Pero yo no les No les dije Que yo era Porque yo sabía Que se iban a burlar de mí Iban a decir Tú no eres Y sí Efectivamente Se me ocurrió al final Decirles que era yo Porque uno de ellos Andaba queriendo comprar un disco Que decía Mañana voy a pasar por un disco Y me voy a traer Ese grupo Está chido Y le digo Y le digo No pues Yo canto en ese grupo Y pues soltó la carcajada Dijo No manches Dice ¿Cómo vas a cantar tú, Ale? Si tú eres macuarro Dice Si tú estás aquí con nosotros Dice ¿Cuándo tú vas a tener? Dice ese vato que está cantando ahí Dice Ese vato debe estar guapo Dice De estar fino Dice De ser un vato de dinero Dice Tú eres un vato pelele De perro Así me dijo Y yo nomás me quedé mirando Le dije Ahora le sale Y ya le dije Mira Te voy a decir una cosa Le dije Mañana me voy a traer Unos discos de la casa Le dije Y en el disco Obviamente está la fotografía La portada pues Y no te voy a regalar Un disco a ti Por haberme dicho eso Así le dije yo Y dijo Ya soltó la carcajada Dijo No manches Ponte a trabajar Pinche macuarro apestoso ¿Te dijo? Ey Y otro día Que llego con los discos Y le dije Empecé a regalar discos A los demás compañeros Y al maestro Maestro ¿A poco sí eres tú Tacuache? Así me dijo ¿A poco eres tú Tacuache? Le dije Sí Yo soy el del grupo ese Dijo No manches Tacuache ¿Qué andas haciendo aquí? Tú deberías estar En Estados Unidos Le dije No No es como usted piensa Esto es un proceso Le dije Ahorita apenas Ando en Pesadín Pero ya está sonando En la radio Le dije Sí pues Pero nadie me contrata todavía Y Y el vale Que me había dicho Groserías Que llegue Y que dice ¿Qué pues güey Un disquito Dice Y yo sabía que eras Dije No Para ti no hay disco Vale Tú cómpralo Si te llegaron De lo que te digo pues Y le dije Tú cómpralo Ve a comprarlo Hay una tienda Vende Dije Estos son de regalo Para los cuates Y no No seas culero Dame un disquito Y nunca se lo di Nunca A ellos Ahorita me pesan Habérselo dado Porque ya se murió Al último Pues qué mal Pero siempre me encontraba ¿Qué pues güey No me vas a regalar No güey Para ti no Para ti no Nunca se lo dice Pues si le invité Un par de chelas En otras cosas Pero de broma Siempre le decía Que no Que nunca le iba a dar Un disco ¿Ves? Entonces Pues saludos a la gente Que escucha historias bonitas Humildes De inicio Mi querido amigo Iván Pues sí Plancarte Yo también Fíjate Plancarte Que se siente Felito No Plancarte Que estés triunfando En las redes sociales O que esté un tema Fuerte tuyo Y uno todavía No pueda Echarse un taco O algo así Chingón Es difícil esa Oh sí Claro Definitivamente Ahorita Estás en el tiempo Iván De la oportunidad De las redes sociales En aquel tiempo Era radio Y televisión Hoy en día Lo que hacemos ahorita Es promover música Esto es bello Hacer una promoción Dentro de las plataformas De Facebook Así es Ivancito Pues hay algo Que quieras comentarle A Reynaldo Nada Plancarte Nomás Para la gente ahí Pues no sé Para la gente Que hoy vamos a hacer El video De la bicicleta Digo del carro No sé qué pasa Pero veo muchas ranitas Por ahí Ah no perdón Ah Ay es mi querido amigo Sergio Cortés Onda mi checo Ya nos vamos Ya Vámonos A ver Sergio 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 Chiquito Checo Ey no nos vamos a ir de aquí Porque se le pedieron Las nalguitas al checo Mira Se le pedieron las nalguitas Al checo No podemos ir de aquí Alguien se la robó Plancarte Hoy A las seis de la tarde A las siete A las siete Siete y media Porque no creo que lleguemos a eso Tenemos live De Iván Flores Iván Flores Auto para Iván Hay comentarios Auto Cien comentarios Cien comentarios Vamos a empezar a hacerlo Para que la gente me apoye La gente Iván Auto para Iván Auto para Iván Auto para Iván Cien comentarios Y se arma la machaca Y se arma la machaca Ya está armada Pero hoy me gustaría el reto De que sea también en tu página Y a ver si es cierto A ver si es cierto Que haya apoyo Vamos a ver cuántas Ayer se me conectaron Diez mil personas Plancarte Agua Eso espero hoy Ojalá y hoy Déjate los comentarios Yo quiero los comentarios Las conectadas son fáciles Porque vas a entrar machín Haciendo algo ahí Iván Flores Pero obviamente la gente Obviamente Plancarte La gente Nos sigue Plancarte La gente nos sigue Si crees Y la gente que dice Que las uñas ¿Han visto a Edwin Cass Cuando se puso vestido Y se pintó la cara? Edwin Cass El de Grupo Firm Cuando hizo un tic toco Ahí con vestido Y Oye a poco si Hoy se pintó Se pintó los lábios Y todo ¿Pero para qué lo hizo? Porque a mi compa Edwin Le gusta también el desmadre Como a mí Si Yo también hago desmadre El otro día se echó un pedo En el avión Si lo vi Yo lo veo natural todo Está bien Por eso estaba ahí Bien chido con ellos Te la pasabas al 100 Al 100 ¿Por qué ya no seguía ahí? Porque me salí de la banda Y quise tomar mi camino Y buscar rumbos Porque no me gusta La conformidad Plancarte Pues porque quieres hacer Tu proyecto Iván Sé claro Al final Es tu propio proyecto Ahora eres tú Es Iván Flores Obviamente ocupas La sociedad de la marca HP Rancho Music Y pues aquí estamos Para jalar Iván Cierro Nos vemos a las 7 Mi gente Dios me los bendiga Los quiero hartísimo